Hola que tal compañeros, voy con la apertura de este STS de Abasel que me mandó NITI LOCK Lo voy a ganzuar con la ganzúa de NITI, 5 pernos abajo, 5 arriba Aquí tensión variable me ayuda a resolver este cilindro Yo creo que lo más difícil es colocar bien primero sin pasarlo Ahí ha entrado en un falso colocado tremendo Que lo que nos indica es que podemos ya atacar a la parte de arriba Y entonces bueno, he notado que a veces abre más rápido que otras Quizás porque la parte de arriba a veces se queda semicolocada Hay que retroceder y es un poco peligroso porque Se puede perder la apertura Pero fijaros que en este caso solamente he tenido que Que tocar un perno superior y el cilindro abierto La verdad es que es un cilindro bastante chungo de abrir Cuando suena la flauta y abre así de rápido puede parecer otra cosa Pero la verdad es que es un pedazo de bombín como la copa de un pino Bueno compañeros, gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo Gracias